Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. No quiero dejar de cuidarme. Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En UCIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 255 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe Examen de admisión 12 de noviembre.